¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Círculos del Sol de México, soy Gerardo León y como siempre me da muchísimo, pero muchísimo gusto saludar a Audrey Rano. El gusto es mío. Bienvenida. Gracias. Pues, ¿Qué crees? Vamos a hablar de joyas sustentables. Bajo la misión de promover el reciclaje y la reutilización de materiales preciosos en la elaboración de joyería fina, Paulina Villalpando fundó la firma mexicana PAR en 2003. Su propuesta sostenible va más allá, incluso busca fomentar el respeto al trabajo artesanal mexicano, así como la producción reducida y así impulsar las mejores prácticas de responsabilidad social. Así es. Y bueno, la diseñadora dice que la mayoría de las personas tienen aretes sin par, pulseras o cadenas rotas, muchas veces hasta anillos, así como gemas, diamantes, esmeraldas, zafiros, y rubíes que se pueden reutilizar en la creación de piezas nuevas. Estos metales se pueden reciclar mientras que las gemas se pueden reutilizar dándoles una nueva vida con las implicaciones ecológicas que esto significa. Algunas empresas que minan oro y otros metales de manera irresponsable vierten al menos ciento ochenta millones de toneladas de desechos tóxicos en ríos, lagos, y océanos cada año. Fíjate, y bueno, la minería también puede estar asociada a la deforestación, destrucción de ecosistemas naturales, y pues con una visión social a abusos a los derechos humanos de trabajadores y hasta explotación laboral infantil. ¿Qué tal si vamos a ver esta nota? Vamos a verla. Amigos del Sol de México, yo soy Mildred Destroda, y el día de hoy estamos con Paulina Villapando. Ella es joyera, orgullosamente mexicana. Hola, Pau, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, pues a ti, Pau, pues bueno, vamos a entrar de lleno, introdúcenos a tu mundo joyero. Les platico un poco de par, somos una marca de una empresa cien por ciento mexicana, hacemos joyería fina, toda la joyería es hecha a mano en México por artesanos mexicanos, nuestro taller está en la Ciudad de México, y tenemos varias maneras en las que trabajamos, la primera es que vendemos nuestras piezas en la tienda online de par, entonces ustedes se pueden meter ahí a ver nuestras colecciones, son piezas, las colecciones que tenemos ahí, no funcionan como colecciones de moda, en donde cada seis meses tienes una colección, o tienes otoño, invierno, primavera, verano, sino que son colecciones que yo saco cuando algo me inspira, o cuando estoy, como que algo me gusta o quiero sacar algo nuevo, pero no respondemos como a las estaciones del año, por así decir, y luego tenemos también, hacemos mucha joyería bajo pedido, entonces las clientas nos pueden contactar para hacer cualquier cosa que ellas quieran, obviamente nosotras tenemos una línea de diseño muy par, o sea, lo que yo les propongo a mis clientas siempre va a ser como muy característico de la marca, y en esa misma como manera de trabajar también ofrecemos el reciclaje de joyería, entonces si tú tienes alguna pieza de oro que ya no uses, o que esté rota, o que se te perdió el otro arete, o lo que sea, nosotros esas piezas las podemos fundir y transformar en una pieza nueva, y pues la marca, nuestra idea con la marca es llegar a ser 100% sustentables, o sea, que todas nuestras piezas vengan de metales reciclados y gemas de origen responsable, pero obviamente eso es un camino que nos va a tomar bastante, y bueno, esa es la idea, y pues la marca la fundé yo en 2003, entonces ya llevamos bastante tiempo en México. Justamente, pues yo enfocándome en este tema de sustentabilidad, ahora que es muy importante, no solo en México, sino en el mundo entero, pues cuéntanos cómo ha recibido la gente la marca, y cómo se ha familiarizado, pues con este tema, ¿no?, de que las joyerías y las piezas joyeras tienen doble vida. Pues creo que es algo que a la gente le ha gustado mucho, la verdad, nos buscan muchísimo en redes sociales, nos escriben mucho por correo, para hacer citas, para llevarnos sus piezas, como que la gente no sabía, o sea, en realidad en la industria joyera se usa mucho esto, o sea, el reciclaje de metales y de gemas, porque es más barato en realidad usar tal vez un metal que te sobra un poquito por acá, otro por allá, y juntarlo en vez de ir a comprar oro nuevo, ¿no? Entonces esa práctica es bastante común, pero como que no era algo que se le platicaba mucho a los clientes, ¿no? O muchas marcas en México tampoco tienen esta oferta como decir, bueno, tráeme tú tus cosas y las checamos, y si sí son de oro, entonces ese oro lo usamos, y si falta oro le agregamos un poquito, etcétera. O sea, es un proceso tal vez más laborioso, porque tienes que trabajar con el cliente y que te traigan las cosas y así, pero al final es una buena forma de utilizar lo que tú ya tienes y no tener que gastar en material nuevo. Entonces para el cliente es bueno porque uno estás gastando un poquito menos, o sea, sí tienes que pagar la mano de obra y el diseño y tal, pero bueno, te baja un poco el precio a que compraras una pieza nueva, y pues obviamente para el planeta es mucho mejor, y pues no sé, le da como esta parte como más emotiva también a una pieza, ¿no? O sea, un anillo de compromiso que está hecho con piezas de oro de diferente gente de tu familia o con una piedra que alguien te regaló, tu abuelita o lo que sea, creo que tiene un valor sentimental mucho más que si vas a una tienda y compras un anillo ahí genérico, ¿no? Por ejemplo. La joyería, pues es, siempre está cargada de sentimientos, ¿no? ¿Para ti una pieza joyera, qué representa y cuáles son como los valores o la filosofía que manejas en tu marca? Pues en la empresa nos regimos por el concepto de slow fashion, que es básicamente, trata de crear piezas que sean atemporales y durables. O sea, no responder a este impulso capitalista que nos obliga a estar, compre y compre cosas baratas que duran poco y estarlas reponiendo a cada rato, sino invertirla tal vez un poco más a una pieza de mejor material, mejor calidad, hecha a mano. Entonces, como que todo eso es lo que valoramos más en parte. Aterrizando en un contexto más actual, pues la pandemia fue un golpe duro para todos. ¿Tú cómo lo viviste y cómo crees que sea el futuro de la joyería en un post pandemia? Pues nos fue muy bien el año pasado, la verdad, pero creo que fue porque ya teníamos muy bien establecidos nuestros procesos. O sea, fue un gran año en muchas cosas. El primero fue que al principio del año fue bastante lento, pero nos salvó un poco que teníamos un poco de stock que nos había quedado diciembre, entonces seguimos viendo bastante bien. Nuestras clientas, la verdad, se portaron lo máximo. O sea, muchas me encargaron joyería por adelantado y me dijeron, no te preocupes, el taller está cerrado por la pandemia, pero en cuanto puedan hacerme la pieza, háganmela, pero nos pagaban por adelantado. Yo también a los artesanos les pagué por adelantado para que no se quedaran sin dinero. Como que fuimos encontrando la manera de tener, por ejemplo, juntas afuera en la calle. Igual ellos trabajaban tantito en algunas piezas y me las pasaban y yo veía las piezas afuera en la calle. O sea, como que todo el sistema lo adaptamos a que fuera lo más seguro posible, pero subieron varios meses que tuvimos que completamente cerrar el taller y que no hubo producción y obviamente esos meses fueron de mucha incertidumbre, pero ya después de junio o julio empezó como a levantar un poco más y ahí ya como que nos habíamos organizado bastante bien. Estábamos tratando de exponer a las clientas lo menos posible, a los artesanos lo menos posible, etcétera. Entonces, pues sí, fue un año de reajuste como a todos, pero creo que también la gente como no estaba gastando en muchas otras cosas, prefirió justo invertirle como alguna pieza más especial. Mucha gente se mandó a hacer anillos y joyería, por ejemplo, como para celebrar este año tan difícil, como un cumpleaños especial o cosas así. O sea, como que en lo poco que gastó la gente creo que fue en piezas un poco más significativas. ¿Ahorita cuál es la tendencia o cuál es como el estilo que se viene en la joyería para los próximos meses? Pues a nivel global está creciendo la joyería de lujo. O sea, en México, México es de los mercados más fuertes para joyería de lujo en los siguientes cinco años. También está creciendo mucho la bisutería, que es como lo más, digo que no necesariamente tiene que ser chafa y bisutería muy buena, pero más como, le llaman fashion jewelry, que es como no tiene metales ni piedras tan caras ni finas. Entonces, esos dos están creciendo. Creo que sí, viene bastante como invertirlo un poco más a una pieza más durable. Hay dos tendencias, o sea, minimalismo, que son como los aletes más chiquitos, las cadenitas finitas, anillos delgaditos, todo eso, pero también el opuesto. Entonces empezamos otra vez a ver, por ejemplo, un regreso con las perlas, que hace mucho no se veía. Ahorita todos los desfiles de Chanel, de las marcas firmas grandes han metido muchas perlas. Hay como un, sí, como una, un regreso de las perlas, que a mí me emociona porque yo soy fan de las perlas, pero como que normalmente las asociamos como con nuestras abuelitas y así. Entonces, como que viene ese, sí, como un uso de las perlas, pero mucho más moderno. Yo creo que está interesante. Muy bien. Paulina, por favor, pues invito a todas nuestras seguidoras del Sol de México, pues, a que te busquen en las redes, a que conozcan tu marca, y pues lo más importante en estos momentos, consumirlo loco. Claro. Sigan apoyándonos, por favor. Y pues nada, decir que sí, que todo lo que hacemos es hecho a mano en México. Entonces, al comprar un producto de nuestra marca, están apoyando directamente a una familia de artesanos súper talentosos, que llevan ocho años trabajando con nosotros y literalmente ganan directo de lo que ustedes compren. Entonces, pues sí. Y que es mano de obra artesanal. Al final, estamos también promoviendo que la cultura de creación de piezas a mano siga, porque no hay mucho apoyo en México que genere una nueva generación de artesanos. O sea, los artesanos con los que trabajamos ya son bastante grandes y no hay tantos jóvenes que se interesen en hacer cosas manuales. Entonces, al apoyar este tipo de industrias y productos, estamos también promoviendo que siga esta tradición. Y pues bueno, como nos caracteriza en círculos, vamos a hablar de moda, nuestra pasión. Y pues, la pasarela parisina arrancó esta semana con una nueva edición marcada por la digitalización de las presentaciones que se consolida como la alternativa a los desfiles de moda. Desde las vibraciones sesenteras que introdujeron las firmas Wells Bonner y L'Envain, hasta las camisas relajadas en seda con estampados gráficos de George Wendell, las tendencias de la próxima primavera-verano dos mil veintidós estuvieron marcadas por las ganas de sentirse en libertad. Y pues bueno, la man lo mostró con una fiesta en la playa donde aparecieron faldas cortas, minidreses floreados de neopreno y vestidos vaporosos con estampados hawaianos para ella. Hace años que la marca presenta creaciones para ambos sexos compuestas de camisa de manga corta con flores y cuadros, sudaderas estampadas y trajes de chaqueta amplios sin camisa. Así es. Pues bueno amigos, eso es todo en círculos. Muchas gracias Adriana. Gracias a ti. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.